Muy buenas tardes, me es muy grato saludar esta tarde a quienes me acompañan a presentar de cara mi primer informe de actividad de las ciudades, cumpliendo así, con un acto estrictamente democrático, la rendición de puertas, entendiendo a esta como la condición sin la cual será imposible consolidar el régimen democrático y darle plena vigencia y efectividad a los derechos, para conseguir una gestión pública abierta, comprometida con la moralidad y en el apego a los derechos, ajena a la impunidad y eficaz en el cumplimiento de resultados de acuerdo a las atribuciones y facultades de caraquí. Porque la democracia no se resume con la emisión del voto, bajo esa premisa, y no solo por la obligación que establece esta ley, que estoy hoy ante ustedes, entendiendo formadores, yo les contigo a que puedo ser sometida. Durante mucho tiempo se ha confundido la rendición de cuentas con la transparencia. Hoy les digo que están íntimamente ligadas. La primera tiene el cumplimiento de las atribuciones y funciones, y la segunda, a qué tan público el veraz, oportuno, claro, llevas a cabo estas atribuciones y estas funciones, sin caer en simulaciones. Hoy, debo empezar a hablar con quienes con su generosidad han sido el principal motor, no solo en estos tiempos, sino a lo largo del tiempo.